Me falta la resistencia, me falta la resistencia Vámonos, 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 vámonos Ay, que se va a creer y no la alcanzamos Ay, que se va a creer y no la alcanzamos Ay, la boca con que me revivin La mano con que me he pegado La boca con que me revivin La mano con que me he pegado Vámonos, vámonos, vámonos Ay, que se va a creer y no la alcanzamos Ay, que se va a creer y no la alcanzamos